Hola, este es el tercer vlog del viaje, ahora estamos en San Diego, y ayer no grabé nada porque hicimos como 6 horas de camino desde Las Vegas, entonces nada más, hoy hay ruido de construcción, espero que me puedan escuchar, fuimos a In-N-Out, muy bonito el camino, bueno, déjenme hablar, y luego ya llegamos a nuestro Airbnb, les voy a dejar el link en la descripción, la verdad está súper bien, está medio lejos, está además en chula vista, pero queremos que estuviera así porque como nos vamos muy temprano al aeropuerto de Tijuana, necesitamos quedar más cerca de la frontera que de San Diego, entonces hoy vamos a ir al área de La Joya, que está haciendo frío, como pueden ver, traigo lo mismo de ayer, por cierto, porque ayer no hicimos nada, les digo, nada más fue el camino y luego llegamos a ver los Grammys, porque quiero que a ver a BTS, fui muy feliz, y ya hasta hoy vamos a salir a explorar, porque nunca hemos venido a San Diego, así que a ver a dónde nos lleva el destino. Ya estamos en el Salk Institute, está haciendo muchísimo aire, entonces espero que me puedan escuchar, pero bueno, este es un instituto de investigación científica, estaba leyendo aquí en el pamflet, que lo fundó Jonas Salk en 1960, y él fue el que desarrolló las vacunas de la polio, así que sí, un señor muy de nuevo nombre, pero aquí es muy famoso por la arquitectura, entonces los voy a estar ayudando como en las partes que dice aquí en el folletito, porque está muy padre, es como de esas cosas satisfactorias para la gente que le gusta lo simétrico, aquí es el lugar. Dejen les explico algunos facts o cosas que necesitan saber, si vienen, no está permitido tomar fotografía profesional, adentro, pero bueno, no creo que lo vayan a hacer, y también tienen que comprar sus boletos en internet antes de venir, o los pueden comprar aquí afuera, pero mejor ya vénganse preparados, les voy a dejar el link en la descripción, cuesta $7.50 la entrada para adultos, pero si tienen credencial de estudiante, es gratis la entrada, entonces para que se preparen con eso cuando vengan, y también aquí solamente pueden andar como por cierto, es como una ruta, porque como los investigadores están aquí y así, en los edificios están ocupados, es como para protegerlo y mantener el orden, la verdad está muy muy padre, aquí les dicen como todo sobre cada lugarcito, y esta es la ruta, aquí está la entrada, y ahorita los edificios están aquí, y luego está esta alberquita por acá, y nada más puedes pasar por aquí. Venimos a unos gelatos que me recomendarán, están buenísimos de pedido, está el chatela, con, este es avellana con chocolate, aquí están, se llama un boboi, estoy muy emocionada. ¡Gracias! 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 Entré aquí a una tienda que se llama Blue Mercury, y estoy impresionada porque se me hizo que es como un Space NK, como lo que se llama Space NK en Inglaterra, pero aquí en La Joya, voy a insertar unos clips nada más, pero tienen un montón de marcas, tienen de que Rodeal, Hourglass, Trish McAvoy, RMS Beauty, es de Tiendip Tik, bueno, que esas sí son como más comunes, muchísimas skins, de que Mario Vadescu, Kiehl, La Mare, Jo Malone, está muy cool, me ha dado mucha pena grabar, pero ahí quisiera poner unos clips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no, ya se dijo! ¡Dios, sí! ¡Móvete! ¡Gracias! Buenos días, mundo, hoy es nuestro último día aquí en San Diego, último día de las vacaciones, ya mañana nos vamos, y allí de la tarde ya no grabé porque, Casi no he dormido En todo el viaje Entonces como que ayer ya me llegó Y me sentía súper mal Pero en la tarde fuimos a un centro comercial Que se llama Westfield UTC Les voy a dejar el nombre porque está Padrísimo, padrísimo No, les digo, no graben nada Porque aparte casi no traía pila Pero hay un montón de tiendas que nunca había visto Como presencialmente De que IRH, había una press juicery Había un joint juice Había, ay miles, había un dropology ESOP, MAC Había una que se llama Papyrus Que era como de tarjetas de cumpleaños No sé, hay muchísimas La Sara estaba bien padre Entramos a Sara Las ofertas seguían Entonces ahorita les voy a hacer un juego Como para compensar por la falta de contenido En este vlog Y luego dejen les cuento Que para este outfit Yo traigo una falda Y según yo voy sin monocromático rosa Se me olvidó la falda O sea, le tomé foto Para como armar mis outfits La colgué Porque la iba a lavar Y se me olvidó traérmela Esa es la historia Les enseño según yo empacar Y no se me olvidan las cosas Pero vamos a hacer lejos Ok, creo que la luz no es lo mejor Pero es lo que les puedo ofrecer En este Airbnb Y voy a empezar con la parte de Sara Porque todo estaba como en 9 dólares 12 dólares Y 15 dólares Entonces estaba súper bien Y casi todo lo que yo compré Fue en 9 dólares Primero Están estos Que yo ni los había visto Y me los intenté Y dije Ok, me los llevo Son constelaciones Son slip-ons Estaban de 50 dólares A 9 dólares Y los amo Porque por eso son como De terciopelo azul Con los brillitos Lo voy a poner acá Luego tengo esta blusa Que está desabrichada Porque me la probé Pero O yo se la pueden imaginar Me gustó Porque está como Como ochentera O sea, siento que te la puedes comprar En un tianguis De segunda mano O algo así Es brillosa De flores Sí parece sillón de abuelita Pero a mí me encantó Y tiene como estos Botones Así de perlitas Con brillitos Esta también es de 9 dólares Luego esta falda Que tiene como un brushing Enfrente Y luego se te ve la pierna Es midi Y se me hizo que ahorita Que ya viene primavera Está perfecto también Es de 9 dólares Y luego con esa O sea, no la compré Para ese outfit Pero lo puse junto Y se me hizo que se ve padre Es esta sudadera Color crema Pero abajo tiene un holand Y no sé Se me hizo muy cute Casi no tengo sudaderas así Como para contar Aflojar a vestirte Y luego tengo este vestido Ah, ese es de 12 Y luego tengo este vestido Que también es de 9 Se me hizo tipo Como corte Griego No sé Siento que lo he visto Como en pasarelas De ese tema Y no sé Cómo sería Plisados En color como No menta No azul No gris Dusty Y la parte de abajo Es asimétrica Ahorita no se los puedo enseñar bien Pero espero que se den una idea Y luego este Que no fue intencional Pero terminó Siendo para mí Es un De estos Boiler suits Negro Largo Hasta el tobillo Súper básico Porque están bien raras Las tallas aquí Se supone que era por ahí Mamá Pero me lo terminé En muchas situaciones Me llevé como dos cajas A Corea Y luego me encontré Este café Que la verdad No es que haya escuchado Nada de esto Pero se me antojó Es de Archer Farms Sin haber venido Nada de nada Pero no está como preparado O sea, es grano de café Pero ya está como Infusionado O no sé Con el sabor Y creo que va a estar muy bueno Entonces ya luego Les aportaré de este Y eso es todo por mi juego Hoy vamos a ir a la zona De todo Pues como al centro de San Diego De que Balboa Park La parte de la universidad Más como para Little Italy Bueno, yo nada más Les estoy diciendo Porque no conozco Pero ahorita vamos a ir A desayunar A Breakfast Republic Estoy muriendo de hambre Me lo recomiendan mucho Cosa que me emociona demasiado Están gigantes Justos Gigantes Enhorabuco Les voy a hacer Mi corte informativo de ahorita Venimos al USS Midway Museum Que es un museo De la naval Pero no vamos a entrar Costos Cuesta 26 dólares Por adulto Por persona Y si tienen ID De estudiante Cuesta 18 dólares Está muy caro La verdad Ganas no me van a entrar Pero está la estatua Súper famosa Del marino Entonces vamos a ir a esa Nada más como para conocer Y para ver El barco de afuera Y enseñárselos Pero es todo La cantidad más La cantidad más Gracias por ver el video. 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 Está bien padre aquí. Yo creo que si yo viniera sola o viviera aquí, vendría acá a rato. Porque hay como miles de museos. Está como muy padre la vibra. Puedes tomar un té, un café. Vamos a ver a la gente que canta. Siguiente parada es Little Italy para comer. Según esto, los platillos de ese lugar eran de niños. Estaban muy buenos, pero eso no era de niños. O sea, no me cabe un solo gramo más de comida en mi cuerpecito. Muy bueno, pero demasiado al combinar. Como podrán ver por el fondo, ya estoy de regreso en Guadalajara. Les digo, San Diego fueron dos días rapidísimo. Y ha sido como un caos de pendientes de regreso. Y estaba detenido y dije, el autor. Como siempre, el autor. Pero bueno, aquí estoy haciéndolo. Espero que les haya gustado este vlog. Y que les hayan gustado todos los vlogs del viaje. Como les digo, si no han checado ni Big Bear ni Las Vegas, van a estar en la descripción. Para que los vayan a ver, porque estoy muy contenta con cómo quedaron. Y me emociona poderles compartir como un poquito de sus viajes. Espero que les sirvan o que nada más se les hagan entretenidos. Pero muchas gracias, como siempre, por verme. Ya saben que lo aprecio mucho. Y les mando un beso. Espero que estén teniendo un día muy bonito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.